Repiola Abreme la bolsa, la voy a llenar Que tengo una lata de boxy run Y la viva le cabe, le cabe calar Llenando las bolsas yo voy a bailar Y me lobo en el baile yo voy a crecer La viva le cabe, le cabe calar Abreme la bolsa, la voy a llenar Yo lleno la bolsa de boxy run Yo lleno la bolsa de boxy run Repiola Que levante la mano al que quiera jalar Que levante la mano Que levante la mano al que quiera jalar Que levante la mano Repiola Que levante la mano al que quiera jalar Que levante la mano al que quiera jalar Todas las cosas que me gustan tienen tu cara Y espero a los azaltos, así juego a la botellita Bumbos, mi bomboncito, caramelito Qué excitante que estás, tendrías que saberlo Esa cola es la más sana, la más buscada Y esos senos, el alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día y morirme en un celo Con vos, mi bomboncito, caramelito La palma no sé lo que te cabe en la joda La palma no sé lo que te cabe en la joda Y si te cabe, respirola ¡Repañola! Me paro de manos, me quiero de barrio Mi sueño de vivir a ser boxeador Me pongo los guantes porque me la aguanto Ahora de por lenta yo te voy a dar Yo quiero boxear, vos vas a cobrar Y bailar la vida después de ganar Yo quiero boxear, vos vas a cobrar Y bailar la vida después de ganar ¡Repiola! Ahora me voy a bailar, a mover, a gozar ¡Repiola en el baile con mi banda! ¡Viva, quiere andar! ¡Mueva, mueva pa' bailar! ¡Mueva, mueva pa' gozar! ¡Mueva, mueva, mueva pa' bailar! ¡Mueva, mueva pa' gozar! Toda la palma la activas Quiero por los negros con las manos arriba Toda la palma la activas Quiero por los negros con las manos arriba No, 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 no. Hay gente que te dice que tienes que estupear, hay gente que te dice que tienes un problema social, gente que no, gente que no, hay gente que te banca, gente que no, gente que te escucha, gente que no, hay gente que te invita a su casa a dormir, hay gente que te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? Quieres ser policía, querés ser la flor, querés ser un careta, querés ser drogo, un yo no. ¿Quién sos? Hay gente mentirosa, gente que no, gente policía, gente que no, gente de mierda, gente que no, gente que no. ¿Qué carajo vas a hacer con vos? Yo soy un loco que me gusta joder, yo soy un loco que me gusta bailar, yo soy un loco que la quiere poner, una piba a mover y ponerla a gozar, yo la quiero poner, una piba a gozar, yo la quiero poner, una piba a gozar. Con todos los negros le vamos a dar, con todos los negros le vamos a dar. Las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar, y al negro le sobra cumbia para dar. Las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar, las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar, y al negro le sobra cumbia para dar. Las palmas, los negros que te caben la joda, las palmas, las pibas que te caben la joda, y si te caben retiro la va. Las palmas, los negros que te caben la joda, y al negro le sobra cumbia le vamos a dar, y al negro le sobra cumbia le vamos a dar. Que esta cuña, esta pibola, la respira pa' bailar, que bailar recién con esa vamos todos a gozar. De borrachos con las palmas arriba, de borrachos una pipita, yo me quiero ganar, las pipitas con las palmas arriba. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar. De borrachos con las palmas, los negros que te caben la joda, las palmas, las pibas que te caben la joda, y si te caben retiro la va. De borrachos con las palmas, las pibas que te caben la joda, y si te caben retiro la va. ¡Eso, eso! Viena, dice que soy un vago, cantando toda la noche, que nada me interesa, que me gustan todas las locas, andas de baile, baili, hay pobre la vieja. ¿Qué va a ser si me gusta la noche? ¿Qué va a ser si no puedo cambiar? ¿Qué va a ser si me gusta la noche? Si es de noche venirme a buscar ¿Qué va a ser si me gusta la noche? ¿Qué va a ser si no puedo cambiar? ¿Qué va a ser si me gusta la noche? Mi amor, si es de noche venirme a buscar Siempre cantando yo voy Porque nada llevo dentro Seguro que al baile re loco me voy Alguna vivita me voy a ganar Ay, qué pedo tengo, qué loco que estoy Cantemos esta canción Para el baile yo me voy Retiro la voy a ver Soy negro de corazón Yo quiero bailar también Para el baile yo me voy Retiro la voy a ver Soy negro de corazón Yo quiero bailar también ¿Qué dijo que se acabó? La boda ahora empezó ¿Qué dijo que se acabó? Repiola ya llegó Esto es Esto es Repiola ¡Adiós! ¿Qué dijo que se acabó? Toda hora empezó, y en ti se acabó, repitió, la ya llegó Soy de un barrio mundial, soy popular, aunque más de uno que quiera copiar En la que te bailes, bailes, va, repitió la patina Esto sí es, re, viola Que llevo repitió la para que la mueva, me gusta la pipa con voluminía ¿Dónde están los negros que les gusta bailar? ¿Dónde están los negros que les gusta saltar? ¿Qué les gusta joder? ¿Qué les gusta gozar? ¿Qué les gusta joder? ¿Qué les gusta gozar? Las palmas, los negros, que les cabe la joda Las palmas, las pipas, que les cabe la joda Y si te cabe, repitió la Y si te cabe, repitió la Las palmas, los negros, que les cabe la joda Las palmas, las pipas, que les cabe la joda Y si te cabe, repitió la Y si te cabe, repitió la Qué locura Ay, estoy re loco, qué loco estoy Por una pijita que soy médico Voy a fumar otro paso para olvidar Sálvate en careta, mirad un médico Quiero fumar para olvidar La locura está re loco, la extraño tu cuerpo Pero la locura la llevo dentro Voy a fumar para olvidar Voy a olvidarme de tu amor En el baile con mi locura yo quiero estar Voy a fumar para olvidar Voy a olvidarme de tu amor En el baile con mi locura yo quiero estar Y re loco yo de pasito voy a quedar Y re loco yo quiero estar Y re loco yo quiero estar Voy a fumar... Y re loco yo quiero estar Voy a fumar, que New York B都ariasüé сделo Con los negros disuelos Y re loco yo quiero estar Y re loco yo quiero estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!